Música Trae botas de cocodrilo Y una muy fina te gana Un centenario en el cuello Y un trojón mexicana Cien por ciento guerrerense Santiago Díaz se llama Conocido por Chaguales Es una fina persona Tiene bastantes amigos Y pura raza perrona Su arroyo grande querido Tarétaro y las anonas Música Gasta dinero a montones Porque lo sabe ganar Le gusta andar bien vestido Puro Moschino y Versace No le pide adiós mujeres No más que lo ponga ondear Le gusta cantar canciones Porque le sobra talento Chaguales vive la vida Y se la pasa contento Con su hermano el pato Hombres de mucho respeto Música Carolina Carolina Nací Atlanta Y Portobitito Tejas Se la pasa Trabajando Le gusta la vida Recian Y el gobierno Americano Americano Quisieran Verlo en sus rejas Música Chaguales es muy astuto Siempre anda muy preparado Se les convierte en fantasma Aquí y en el otro lado Seguido les lleva hielo Y no es para los raspados Música Adiós raza mexicana Y a todito el extranjero Ya se despide chaguales Que es un amigo sincero Gonzalo Atejupilco Y Arroyo Grande Guerrero Música 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 Una troca nuevecita Y un cuerno ya flaneado Bolsa repleta de tiros Y granadas Y granadas por los lados El trabajo es peligroso El que desempeña el mago Música 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 Y se les arruga el cuero El patrón es cosa grande Ya lo sabe el mundo entero Música Y aunque a muchos incomode Pero él sigue siendo el jefe Por su astucia y su talento Quien se la hace no amanece Y el que se le opone al mago Luego lo desaparece Música Su terreno es prohibido No se metan a la zona Tiene todo protegido Y defiende su corona Como amigo es buen amigo Por las malas no perdona Música Música Sus muchachos lo protegen Pa' que no le pase nada Todo el tiempo custodiado Y de pura gente brava Para derribar al mago Dijo el gato está pelada Música Nadie se pase de listo El señor no es tolerante No le gustan las jaladas Para que nadie se espante Las batallas que ha tenido Siempre ha salido triunfante Música Las habladas no le importan Pues lo tienen sin cuidado No le tiene miedo a nada De valor está sobrado Encomiendense a la muerte El que desafía al mago Música 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 Es hombre de gran valor De huevos y decidido En las emociones fuertes A diario se la ha vivido Su pistola endiamantada De disco un cuerno de chivo Música Me gusta rasgarse el cuero En el monte y lo parejo Bien puestos los pantalones No se le arruga el pellejo La riata sigue tirante La carga pelada del viejo Música Música No crean que se le ha olvidado Todo aquello que le hicieron La rabia carga en las tripas Para los que lo ofendieron Música A todos tienen la lista Música Y muchos ya se murieron Música Y tráigase los gallos mi M Y también la endiamantada Música Música Lo que está hecho aquí se paga Y van a pagarlas todas No perdonan los culeros Ya saben que así es la moda Vayan preparando sirios Y unas cuantas veladoras Música Sabe enfrentar al destino El M nunca se raja No le tiene miedo No le tiene miedo al muerto Y menos a la mortaja Todos los que se la deban Vayan comprando la caja Música En los gallos se divierte A su modo y su manera Le gusta apostar billetes Al fin cargue en la cartera Y representa en Palenques El rancho La Polvadera Música El M le dice al Junior Alerta siempre estaremos Dentro de poquito tiempo Por mi tierra pasearemos Hay unas cuentas pendientes Que muy pronto saldaremos Música Música Escuchando balaceras Desde niño lo recuerda Música Entre ráfagas de cuernos En su mente las conserva Siempre al lado de su padre Fue agarrando Fue agarrando la experiencia Música Música Hijo de tigre pintito De valor y decidido Con un R y una super No mas para el enemigo Un muchacho Un muchacho Un muchacho De respeto Y de nada presumido Música 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 Acostumbrado al peligro Como su padre Como su padre un gallazo Si por ahí brinca la liebre Le fascina echar balazo No le tiene miedo a nada No requiere su trabajo Música Paso derecho del viejo Y al pendiente del terreno No se metan al barbecho Saben bien que tiene dueño Mejor guarden su distancia No hay enemigo pequeño Música Jugar gallos le fascina Y la música Y la música de banda Se da los gustos que quiere Cuando agarra la parranda Y a su padre le obedece A donde el viejo lo manda Música Que se oiga tronar el R Y también la superona Manda un saludo a su padre Solo muerto lo abandona Le dicen el M Junior Una muy fina persona Música 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 La vida siempre es bonita Si es que saben divertirse Aquí estás de pasadita Que más quisiera decirles Hay que aprovecharla ahorita No vayan a arrepentirse Música Las penas que a veces tengo Me las curo con heladas Hay que gozar de lo bueno Pa' que andamos con jaladas Música En una trocona negra Música Abran lo miran paseando Música Y no hay baile que se pierda Música Le gusta vivir gozando Música Como le gustan las hembras Música Se la pasa enamorando Música Moreno es veterinario Música No comparado a cualquiera Música Por ahí lo vemos a diario Música Frente a central camionera Música Las vacas no le han gustado Música Le gusta pura ternera Música Música Y nos vamos hasta el rancho Música Por ahí dicen que es casado Las guachas quieren saberlo Pero no le han comprobado Para eso hay que conocerlo Sus amores del pasado Solo viven del recuerdo Música Música Le gusta tener amores Música Por ahí mucho se le ha visto Música De las hembras las mejores Música Porque Abraham Moreno es listo Música Por vuelta muy rededores Música Lo ven con su hermano Sixto Música Me considero buen gallo Como amigo soy sincero En el amor nunca fallo Así soy como me veo Del gusto para el caballo Música Le fascina el jaripeo Música Música De sus amigos rodeados Música El médico se despide Música De mucha gente apreciado Música Las mujeres lo persiguen Música La joya a su rancho amado Y que vengan las que siguen Música Por las alturas del cielo Vuela muy alto el amigo Vuela muy alto el amigo Tiene dinero de sobra De eso puedo ser testigo Ayuda mucho a su gente Un hombre bueno y muy fino Música Vive la vida a su modo Goza de todo lo bueno Música Hay muchos que se aprovechan Usando el sombrero ajeno Nunca hay que abusar de mas De un amigo mucho menos Música Hay gente muy abusiva Que le envidia a los de lata A cuanto nos dio la mano Y le agarraron la pata Él les brindó su confianza Él les brindó su confianza Pero saltaron las ratas Música Música Ahora primo ochente González Saludeme al grande compadre Música Pensaron que todo el tiempo La suerte los protegía Y aunque las torres gemelas Se cayeron aquel día El patrón es gente grande De talento y jerarquía Música Muchos no lo pueden ver Les molesta su reinado Aunque hay ratas peligrosas Que mucho Los ha ayudado Mas no tienen llenadero Quieren comerle el mandado Música Muy poco se deja ver Ha sido muy cauteloso Ninguno sabe quien es El decirlo es peligroso No se confía No se confía de los cuervos Porque le sacan los ojos Música Es el patrón de patrones En México y extranjero Tiene un brillante cerebro Y costales de dinero Las águilas lo protegen En las alturas del cielo Música 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 Ruque fuerte una trocona De Houston, de Cacepino Se dirige rumbo al sur Michoacán es su destino Quien la viene manejando Que aún le dicen el padrino Música Música Siempre que viene a su tierra Se alegra la rancherada Más seguro va a haber fiesta Trae la troca bien cargada De cerveza y de cron royal Sin faltar la carne asada Música El padrino así le dicen Tal vez por ser buena gente Le da la mano al caído Hombre muy inteligente Yo sé que radica en Houston Pero es de tierra caliente Música Ahora compa Gerardo Dígale al compa Bayo que cuida al viejón Música Una lobo color negro Y una Durango del año Son los carros favoritos Son los carros favoritos De este gallo michoacano Le gusta escuchar corridos Pero de los más pesados Música De valor y decidido Música Cuando no se puede menos Cuando no se puede menos Es astuto como un zorro Vigilando su terreno El padrino vive alerta Precabido y muy sereno Música No le gustan los problemas Su familia es su tesoro Pero si alguien lo provoca Siempre trae su copa de oro Y un R16 Y un R16 Para quien le salga El toro Música La Durango Ya se aleja Ya patina en el camino Va devorando el asfalto Su motor de lo más fino Se va a ver alegre el rancho Cuando regrese el padrino Música Música Me dijo ante noche el diablo Que fuéramos camaradas Que no le tuviera miedo Que no me pasaba nada Lo vi muy desesperado Traía la nariz tapada Música Estuvimos conversando Ya casi por la mañana Me dice que hiciera un pase Y unos tragos de bucana Al cabo yo soy el jefe El de la negra sotana Música No se ni como le hicimos Yo le conseguí una grapa Se puso tres chicharrazos De la que jalaba el papa Me dijo vive la vida Que en un rato se te escapa Música Y como dijo el gato Primo Valdearena Música Me gustaste para amigo Al poco rato me dijo Yo quiero echarte la mano Música 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 No te preocupes de nada Si llegamos a un acuerdo Si llegamos a un acuerdo Estando tu bien conmigo Olvídate del infierno Ya tengo todo arreglado Con mi compadre San Pedro Música Música Me dijo ayer en otro día Seguimos la borrachera Echando bucana y pase Disfrutamos la loquera El diablo quedó tirado Y con la lengua de fuera Música Música Se fue quedando dormido Ya casi de madrugada El pase estaba re bueno Porque movía las quijadas Respiraba muy tranquilo Y a su nariz destapada Música 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 Estuvimos conversando Ya casi por la mañana Música Me dice que hiciera un pase Y unos tragos de bucana Al cabo yo soy el que Y me llamó José Araña Música Música No se ni como le hicimos Yo le conseguí una grafa Se puso Se puso tres chicharrazos De la que jalaba el papá Me dijo vive la vida Que en un rato se te escapa Música 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 No te preocupes No te preocupes de nada Si llegamos a un acuerdo Estando tu bien conmigo Olvídate del infierno Ya tengo todo arreglado Con ese compadre el niño Música Me dijo ayer otro día Seguimos la borrachera Echendo bucana y pase Disfrutamos la loquera El diablo quedó a tirar Y con la lengua de fuera Música Se fue quedando dormido Y a casi de madrugada El pase estaba re bueno Porque movía la quíjeda Respiraba muy tranquilo Y a su nariz engelada Música Claro que si vamos a poner por ahí una cumbia Señora de San Lucas luego le va Rosita de Olivo Música 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 Traigo las pilas al cien Ando bien acelerado Ando bien acelerado Me corre fuerte la sangre Estoy revolucionado Siento las narices frías Será porque ando en hielado Música Y me brinca el corazón Como no se lo imagina Parece que ando en avión La loquera me fascina Desde niño fui cabrón La droga es mi medicina Música Malandro como no hay dos Así vivo muy contento El hielo me hace feliz Me acelera el pensamiento Me gusta vivir así Pa que le hacemos al cuento Música Y un saludo Música Me siento que ando en la nube Pero es pura fantasía En tercera dimensión Me la paso noche y día Por eso pa mis amigos Yo soy el narices fría Música Enghelado pero alegre Así me han de ver seguido Hasta el diablo se me acerca Me gusta loquear conmigo Y mi comadre la muerte También se avienta un suspiro Música Allá por la medianoche Quedamos bien arreglados El diablo la muerte y yo Felices no la pasamos Me dicen compita rana A ver cuando nos juntamos Música Nos despedimos los tres Ya casi al rayar el día El diablo decía mil cosas Pero no se le entendía Nos quedamos bien trabados Y con las narices frías Y con las narices frías Música Lucho para estar arriba Entre fuego Entre fuego, plomo y sangre Y a veces lo humillaron Recordar aquello le arde Música 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 Todo aquello que le hicieron No crean que se le ha olvidado No se asusten No se asusten sopilote El terreno está marcado Mejor guarden su distancia Música El señor anda enojado Música Vayan comprando la caja Y aléstece un rosario También muchas deladoras También muchas deladoras Para todo el novenario Vienen en busca de venganza Ya lo saben sus contrarios Música En la vida nada es fácil Eso hay que reconocer Cierto que antes no era nada Pero hoy si tiene poder Con el apoyo de flores El señor está muy bien Música Echense a volar palomas Andan muchas en la lista Si menearon los panales Hoy corren las avistas El terreno lo protege El viejón de buena vista Música Vayan contando los días Todos los que se la hicieron Las traiciones no se olvidan Y ya muchos se murieron Aquí la deuda se paga Y tú no conoces el miedo Música Al terminar el corrido Quiero echarme al viento un grito Un saludo al compa junior A la bota y al rojito Y a toda su gente brava Se lo dice el jefe Chito Música Y a toda su gente El tornó Música Y a toda su gente Música La muerte Desde la laca, guerrero, señores, traigo un corrido Tierra de gallos jugados, oigan muy bien lo que digo Panfilo lleva por nombre, por el motor conocido En Dalas, Texas radica, trabajando fuertemente Al lado de su familia, un hombre de mucho ambiente Nunca les niega a los gringos, que él es de tierra caliente El motor 2 le atogaron, a este gallo calentano Panfilo es un gran amigo, siempre te brinda la mano Cuantos recuerdos le quedan, del motor 1 su hermano No es presumido el amigo, pero vive acomodado Dólares carga en la bolsa, su trabajo es muy honrado Carga tamaña trojona, con su tocayo arreglado La construcción le ha dejado, deberán mucho dinero Se da los gustos que quiere, allá por el extranjero Y nunca olvida su tierra, la mera laca guerrero Ahora si billete es cuando, dice el motor muy sonriente Tómale compadre laco, ahora que andamos de ambiente Díganle a los cantineros, que den cerveza mi gente El motor no se despide, pero se va a retirar Un saludo hasta mil pillas, la ciénaga y el pinzán Arroyo grande y la playa, la laca y el tindiná El motor no se despide, pero se va a retirar Jálale el mecate al viejo, juega con el mecate vieja Recuerda la compachete Si tu quieres bailar conmigo este cuncó Si tu quieres bailar conmigo este cuncó Yo te voy a enseñar, a que bailes mejor Yo te voy a enseñar, a que bailes mejor Con el mecate estoy, bailando este cuncó Con la cabulla estoy, bailando este cuncó Ahora le toco a usted, mover el día a paso Ahora le toco a usted, mover el día a paso Ahora José C, jales el mecate Gracias Puntito Mansilla, por la caja de galletas y animalitos Pégale saco, pégale, como te pega mi comadre Si tu quieres bailar conmigo este cuncó Si tu quieres bailar conmigo este cuncó Yo te voy a enseñar, a que bailes mejor Yo te voy a enseñar, a que bailes mejor Con el mecate estoy, bailando este cuncó Con la cabulla estoy, bailando este cuncó Ahora le toco a usted, mover el día a paso Ahora le toco a usted, mover el día a paso Gracias Tejano por las aguas amargas No Así Preguito sapo Mira Vamos a cambiarle tantito Jales el mecate No se vaya, no se vaya Si tú quieres bailar conmigo este cuncó Si tú quieres bailar conmigo este cuncó Yo te voy a enseñar, a que bailes mejor Yo te voy a enseñar, a que bailes mejor Con el mecate estoy, bailando este cuncó Con la cabulla estoy, bailando este cuncó Ahora le toco a usted, mover el día a paso Ahora le toco a usted, mover el día a paso Y sigue No Y sigue Vierno No Y dice Así merito Sábatelo Sábatelo Dale con amor sapo Hijo Pinta negra Excítalo Yuyo Excítalo Muévelo Yuyo Muévelo Ahora Goyito Moreno Salude mi alma Y viejo A cosas A moreno El mecate Leen el papel grande Vamos a seguir de frente El ambiente apenas empieza a prender Échemele para acá por favor Dice de parte de Santiago Bravo Bravo eh Te da lo mismo si te quedas o te vas Ya de mi pecho te he sacado y para siempre Ya tu cariño no me viene ni me vas Ni me interesan las habladas de la gente Te dije un día que no volvería jamás Lo siento mucho pero ya no quiero verte Sigue tu vida ya lo nuestro se acabó Tu algodondrina vuele en busca de otro nido Aquí en mi pecho ya tu nombre se borró Y te lo juro que no estoy arrepentido Te veo sufriendo por mi amor y di que no Pero que ganas cuando todo está perdido Que te aproveche la amargura de tu adiós Que fuiste mala Eso ya ni se pregunta Y si es posible no menciones nuestro amor De lo pasado solo tu tienes la culpa Adiós ingrata te deseo lo mejor Vete muy lejos donde no te mire nunca Y esto es para que le tomen la mosca y la pastilla Allá en la Florida viejo Sigue tu vida ya lo nuestro se acabó Tu algodondrina vuele en busca de otro nido Aquí en mi pecho ya tu nombre se borró Y te lo juro que no estoy arrepentido Te veo sufriendo por mi amor y di que no Pero que ganas cuando todo está perdido Que te aproveche la amargura de tu adiós Que fuiste mala Eso ya ni se pregunta Y si es posible no menciones nuestro amor De lo pasado solo tu tienes la culpa Adiós ingrata te deseo lo mejor Vete muy lejos donde no te mire nunca Estaba alegre el ambiente Era una fiesta privada Había música en vivo Grupos norteños tocaban Era una fiesta cualquiera Había pura gente armada Ahora compa niño de oro Compa Luis Cervantes Llegó el Jota con su clica Deporte camuflaqueados Todos compas a montañas Los hombres bien encierrados Cuidando bien al señor Tenían todo vigilado En esta pelabuca en él Ahora aquí estamos de ambiente Hay que gozar de la vida Reunida toda mi gente Mañana quién sabe Hay que vivir el presente Ahora compa Mele Mandarín Al hombre de la Gucci Jota se ve feliz Rodeado de sus amigos El ojo verde y el kebi Y el mejor al bien activos El peca, el mele y el teo Leno y su cuerno de chivo La chombre de valor Disfrutando de la fiesta El muerto, el gary y el fly Al tiro hasta que amanezca Tuntano y Víctor Pineda Y en filas por si se obrezca Rodeado de gente brava El Jota bien protegido Y en las montañas rojosas Y en las montañas rojosas Se oyen fuerte los rojidos El león de corona es rey Ya saben sus enemigos Respeta mucho al gobierno Y aunque le siguen los pasos Y si lo siguen buscando Van a volar chingadasos Muy fácil no han de agarrarlo Les van a sobrar balazos Los corridos de alto voltaje Que tenemos por acá En la música del maestro José Ana Por supuesto cortan su click Vamos a saludar por ahí Al compa Mele Al compa Gary Al compa Rupe Al compa Chava Un buen cocheo por ahí Un saludote para todos los viejos Aquí andan pisteando La raza que anda jalando Y en serio Claro que sí De la inspiración de este pobre viejo Se llama el perro de Alicia ¿Lo bailamos? Hola José Luis Damián Valdez A la maestra de la veinte Con todo respeto Perro Alicia tiene un perrito Que yo le voy a comprar Pero si no me lo vende Yo se lo voy a robar Siempre le cuida la puerta A nadie deja pasar Cuando el perrito tiene hambre Solito empieza a ladrar Alicia ya bañé el perro Está muy feo Si te lo juego me huele mal Alicia ya no lo mates Está muy chulo ese animal Te lo apapacho Te lo acaricio Bien bañadito me gusta mal Y el perro Y el perro Jorge Tenía baba Y el perro Pedro Ramírez Y el perro Pedro Ramírez Ya no soporto ese animal Ya no soporto ese animal Es peludito O si concito Si te lo juego Me huele mal Alicia ya bañé el perro Está peludo ese animal Se lo apapacho Se lo acaricio Bien bañadito No me gusta mal Lo que pasa Que el perro Era chihuahueño Chaparrito Chaparrito Pero si con Llévatelo Yuyo Llévatelo Como que lo cobija Yuyo Yuyo Insértaselo Yuyo Como que lo sobornas Yuyo Inseminalo Yuyo Como que lo sobornas Sátenle el aire Vaya no Yuyo Vaya Ógaselo viejo Ógaselo Córtate la uña Yuyo Y chécalo viejo Ráscale la panza Yuyo Bájatele chaparrito Bájatele Métela yuyo Yuyo Métela yuyo Métela yuyo muera, yo la tengo que cuidar yo quiero que siempre muerda y no lo apretes por ahí porque a un desconocido se lo puede atropellar Juanito llámate el perro es muy valiente ese animal es peludito o sinconcito si se lo juegas te huele mal Alisa ya baña el perro está pulviendo ese animal se lo apapallas se lo acaricias bien bañadito te gusta mal ahora José Luis Chucho Chucho cállese cabrón ya le dieron la guarda caliente vamos a ponerles un tema bonito por allí a la familia Hernández Manríquez y Manríquez Maldonado que la inspiración del hombre del sexto dice corrido de el pollito vamos a escucharlo Los corridos se compone solo aquel solo aquel que se lo gana hoy se lo que se lo cantó a un amigo que en su tierra que en su tierra tiene fama yo sé bien que está muy fino el pollo del agua cana hombre de gran trayectoria tiene más vidas que un gato en las emociones fuertes se la rifa cada rato y en la tierra y en la cárparo lo saben por arán y turcato su guarida está en la sierra todo tiene vigilado muy valiente es el pollito eso ya lo ha demostrado Cargo un cuerno y una super, por si tope a los soldados Saludos compa Juanito Eres todo un gran señor, al primito y al gorritas Por ser el coordinador, callos que nunca se rajan Se los digo con honor Esto le dice el pollito, yo de nada me preocupo El 18 está en Poturo, R1 en Churumundo 2-0-4 y el Cholo, de los zorros más astutos Ahora con Pagavilán, no dejen de hacer señales Bien activo con los radios, sin juntar los celulares Que no pierdan las frecuencias, por si vengan federales Les mando un saludo el pollo, a su gente nicho ajena Un saludo compa Poni, hay que destapar bucanas Quiero a todos reunidos, cuando vaya la guacana Algo más que usted nos estaba solicitando el corrido de El Pollito Vamos a ponerle después un zapateado muchachos Y a las águilas volaron, se aproxima un aguacero En el cielo nubarrones, no sé qué pero algo hicieron Testeriaron los panales, se les vino el avispero El trabajo es peligroso, tienes que tener talento No tener miedo a la muerte, y el cerebro al cien por ciento Pon el dedo en el gatillo, por algún enfrentamiento El patrón así les dijo, a la gente que lo sigue Ya se calentó la plaza, y el trabajo así lo pide Hay que proteger la zona, y que ninguno se arrime Y un saludo al jefe, y a toda la raza pesada No me asusta lo que dice, ya lo supe desde cuando Que muy pronto he de morirme, miren como estoy temblando Voy a cortarles la lengua, para que no anden hablando Mi palabra se respeta, y lo que les digo es cierto Hay que caminar derecho, en el jale soy experto Quien se mete con el jefe, al sellá de lo por muerto Mi cabeza tiene presión, no será fácil tumbarla Tengo gente a mi servicio, me protege a donde vaya Quiero morirme peleando, como gallos en la raya Ya con esta me despido, el corrido aquí no acaba Hay que respetar al jefe, y a su gente tan pesada Ya repórtense con él, pa' que no les pase nada A ritmo de corrido dice el gato de Huetamo, pégale viejo Desde chico se miraba, que le vale a madre todo Con la adrenalina de cien, el gato lleva de apodo En los ruidos, fue aplaudido, guineteando buenos toros Empezó como jugando, montaba de cerros bravos Se conoció a su padre, porque no era de su agrado Su gusto fue ser guinete, montaba toros premiados Enrique Cortés el gato, por todo bien conocido Una leyenda viviente, y en los ruedos fue querido Hoy se retiró del arte, y quise hacerle un corrido De quince años se emigró, a la unión americana Anduvo por California, ganándose así la lana En muchas plazas de toros, el gato agarró su baba Se ha rifado su destino, como todo mexicano Varias veces se enfrentó, al gobierno americano Y el gato se les peló, esposado del almalo Hoy del gusto pa' montar, mano pa' estar entre rejas Hoy lo miramos pasear, por calles de Houston, Texas También le gusta pistear, y no se digan las viejas La música le fascina, toma si le da la gana Se avienta unas de Bad Light, y a veces también buquena Con la música de banda, y los corridos de Arana A huevo Orgullo de su familia, 100% michoaceno Manda un saludo a sus padres, a sus hijos y hermanos Y a su esposa, con respeto, dice el gato de Huetamo A huevo A huevo Al famoso gato Gran amigo por eso damos Quinetazo de Huetamo La familia Cortés Velázquez Hasta allá en la Unión Americana Vázquez Familia Cortés Vázquez y familia Cerrato Cortés también Como no familia Cortés Cerrato Los saludamos a la familia de Houston Compa Gatito Hasta allá en la Unión Americana Los telefonemos esta tarde Un gallo de dos quinientos, casi tirando a capote Se encuentra en el voladero Porque le gusta el borlote No se me espanten gallinas Ni patos, ni guajolotes El gallo que tiene clase En la estampa se le mira Así ha sido Miguel Sánchez No más todita su vida En doce grandes combates No lleva ni una perdida Año del noventa y seis Estuvo en Morelia preso Pero algo no le gustó Pero algo no le gustó Ni preparaba el regreso Y de la ley se burló Y atrás dejaba el cerezo Música Le gusta la vida recia Eso lo lleva por dentro Ya se tumbó gallos grandes Y unos también del gobierno Música A Miguel le gusta mucho Oír como truena el cuerno Música Música Mucha gente que lo aprecia Y él siempre vive a su modo Y aunque tiene sus problemas Dice con gusto le atoro Quiere morirse peleando Quiere morirse peleando Con su macher cachas de oro Música Se oye cantidos de gallo Adentro del cautiverio Música Está llamando unas pollas Porque le gusta lo bueno Y aunque le cueste la vida Sigue cuidando el imperio Música El que quiera echarse un tiro No más que le hable de frente Amiga se le respeta Por todo tierra caliente Él sabe saldar sus cuentas Jugado en varios palenques Música Y está prendido el tizón No se ha pagado la mecha Un saludo hasta el limón Para no levantar sospecha Y el que quiera un agarrón Se juega en pata derecha Música 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 Por las alturas del cielo Vuela muy alto el amigo Tiene dinero de sobra Tiene dinero de sobra De eso puedo ser testigo Ayuda mucho a su gente Un hombre bueno y muy fino Música Vive la vida a su modo Goza de todo lo bueno Hay muchos que se aprovechan Usando el sombrero Usando el sombrero ajeno Nunca hay que abusar de más De un amigo mucho menos Música Hay gente muy abusiva Que le envidia a los de lata A cuanto nos dio la mano Y le agarraron la pata Y le agarraron la pata Él les brindó su confianza Pero saltaron las ratas Música Pensaron que todo el tiempo La suerte los protegía Y aunque las torres gemelas Se cayeron aquel día El patrón es gente grande De talento y jerarquía Música Muchos no lo pueden ver Les molesta su reinado Aunque hay ratas peligrosas Que mucho los ha ayudado Más no tienen llenadero Quieren comerle el mandado Música Muy poco se deja ver Ha sido muy cauteloso Ninguno sabe quien es El decirlo es peligroso No se confía de los cuervos Porque le sacan los ojos Música Es el patrón de patrones En México y extranjero Tiene un brillante cerebro Y costales de dinero Las águilas lo protegen En las alturas del cielo Música 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 Me dijo ante noche el diablo Que fuéramos camaradas Que no le tuviera miedo Que no le tuviera miedo Que no me pasaba nada Lo vi muy desesperado Traía la nariz tapada Música Estuvimos conversando Ya casi por la mañana Música Me dice que hicieron pase Y unos tragos de bucana Al cabo yo soy el jefe Y me llamo José Arana Música No se ni como le hicimos Yo le conseguí una grapa Se puso tres chicharrasos De la que jalaba el papa De la que jalaba el papa Me dijo vive la vida Que en un rato se te escapa Epa viejo Y arriba huetazo Michoacán Y hasta Guayameo Guerrero Compa Nico García Ahora compa Nike Epa Hasta Houston Texas mi amigo Música Me gusta este padre amigo Hoy poco rato me dijo Yo quiero echarte la mano No más portate macizo El día que yo muera quiero Que vayas al paraíso Música No te preocupes de nada Si llegamos a un acuerdo Estando tu bien conmigo Olvídate del infierno Ya tengo todo arreglado Con mi compadre San Pedro Música Me dijo ayer otro día Seguimos la borrachera Echando bucana y pase Disfrutamos la loquera El diablo quedo tirado Y con la lengua de fuera Música Se fue quedando dormido Y a casi de madrugada El pase estaba re bueno Porque torcía las quijadas Respiraba muy tranquilo Y a su nariz destapada Música 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 Música